Hola, mi nombre es Gilbert Artur Robarcaba a nombre de todos mis compañeros y de mi en particular le damos las gracias al Club Yabuelica por el espacio que nos han dado en el aprendizaje de la computación y tanto los apoyos que nos han dado para que el grupo siga adelante no únicamente nosotros sino que otros grupos que vienen posteriormente Gracias Gracias, Club Yabuelica